La verdad que la gente está muy conmocionada, se vive un poco de miedo, se nota. La gente que a estas horas, generalmente en el barrio donde estoy yo, que se llama Barceloneta, es un barrio que está aproximadamente a unas 20 cuadras de la Campa de Cataluña, que es el lugar donde sucedió el hecho, la gente a esta hora suele salir a caminar por la peatonal, a comer a los barcitos y la realidad es que se nota un poco de miedo, la gente casi que no está en la calle y el ánimo se nota que no es el mejor, la poca gente que hay en la calle no tiene un buen semblante. Constantemente se escuchan helicópteros, se escuchan sirenas de la policía, ambulancia. Sentí como unas sirenas, me llamó la atención y me enteré caminando, volviendo de la playa para mi departamento, mirando, volviendo, volviendo de la playa, en un bar estaba el noticiero, había un canal de noticias informando sobre lo que había acontecido hace unos instantes y bueno, ahí más o menos me enteré. Como no tenía el teléfono encima, cuando llegué al departamento, familiares, amigos, se comunicaron conmigo en medio de whatsapp o en medio de llamada telefónica preguntándome cómo estaba, si estaba lejos, cerca, qué había pasado, si estaba bien, sobre todo preocupándose sobre el ministro de salud. Así que gracias a Dios en ese momento no estaba en la zona donde aconteció el hecho y se nota que los ánimos no son los mejores, pero la zona está cercada, por lo que entiendo está cercada. En un principio se pedía que la gente no salga de sus casas, de sus departamentos, porque aparentemente todavía en su momento no habían sido detenidos las personas que habían desatado esta desgracia, pero ahora poco a poco va como tomando la realidad normal de lo que vive este barrio. ¡Gracias!